Cataratas argentinas de Iguazú con silla de ruedas. Nos encontramos en el lado argentino de las cataratas de Iguazú, calificado como patrimonio de la humanidad con la UNESCO. Vamos para adentro a disfrutar y vais a ver qué día vamos a pasar aquí. Unos cochecitos eléctricos nos ayudan a acortar las distancias que tenemos que recorrer. El tren ecológico que recorre el parque está preparado para el acceso con silla de ruedas. ¡Gracias! Amigos, estamos llegando a la bestia. Estamos en la garganta del diablo y ya veis por qué se le llama así, ¿no? Es una maravilla, aquí se siente toda la fuerza de la catarata de Iguazú en Argentina. Y bueno, gracias a las plataformas accesibles y a la silla especial podemos estar aquí sin ningún tipo de peligro y total de seguridad. Os dejo con ella. Seguro que estoy muy emocionado. Iguazú para mí es mucho. ¿No os parece fascinante? Y aquí llegamos con un sistema de rampas para ver a las dos hermanas en Iguazú, Argentina. Y la verdad es que es sensacional, es emocionante. Ya sabéis, estamos en Iguazú, Argentina con Travel Esperen. Estamos frente al Salto de San Martín y lo vais a conocer todos porque desde ahí se grabó la misión. Mirad, qué maravilla. Nos encontramos frente al Salto Bosetti. En honor al botánico que estuvo por aquí porque actualmente se televisó el parque. Disfrutad conmigo. Es una de las mejores experiencias sin duda que se pueden tener. Sencillo porque el sistema de rampas nos permite recorrer prácticamente el 90% del parque. Espectacular para los sentidos porque aquí se siente, se vive la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Y la verdad que es muy emocionado por estar de nuevo por acá y por podérselo contar a toda la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!